Hola, 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 mis amores, ¿cómo están? Estoy que hago el video desde hace rato, estoy que lo hago, que lo hago, que lo termino, que lo hago, pero ¿saben qué? No termino de hacerlo, estoy tratando de terminar todo esto pronto, pues en el festival nos fue mal, pero ahora tengo dos integrantes nuevas, entonces, pero ¿saben qué les digo, corazones de mi vida? Les voy a mostrar algo, ok, aquí les estoy mostrando, miren, Estrella Fugaz, Estrella Fugaz, hay dos pueblos más que se llaman Estrella Fugaz y ninguno de estos es el mío, ninguno, cuando yo les decía, sí, manden invitaciones, no me llegaba ninguna invitación, porque hay otros Estrella Fugaz, yo no sé quiénes son, yo no los conozco, no conozco a estas personas y me da mucho, pero mucho, me da mucho orgullo saber que hay personas que les gusta mi nombre, pero como ustedes ven en las copas, se dan cuenta, esa persona acaba de abrir su pueblo, que se llama Estrella Fugaz, y la otra persona ya lo tenía abierto hace tiempito, pero es muy fácil darse cuenta que no es el mío, el mío tiene muchísimas copas, y les agradezco a estas dos personitas que no las conozco, no sé quiénes son, les agradezco que hayan puesto su pueblo con mi nombre, yo había puesto mi pueblo con el nombre de Estrella Fugaz, porque eso significa mi nombre, ese es lo que significa mi nombre, ese es el motivo por qué se llama Estrella Fugaz, porque mi nombre significa Estrella Fugaz, ese es el significado, y siempre me ha gustado, me han dicho, me han dicho Estrella, me dicen, porque a veces no saben pronunciar mi nombre, me dicen Estrella, pero ese es el motivo de por qué se llama Estrella Fugaz, por alguna, guarden eso en su memoria, por alguna vez que haga yo una rifa o algo parecido, me da mucho orgullo, y les quiero agradecer a estas dos personas que hicieron estos pueblos, que no sé quiénes son, pero les doy gracias, espero que sean buenos líderes, pero chequen, chequen quiénes son, porque no soy yo, y acuérdense, ellos están en minúscula, lo tienen en minúscula, ok, entonces lo tienen en minúscula, encerrado, igual que yo, igual, había el de Estrella Fugaz con el diamante, era igualito al mío, entonces, ya veo que varios pueden hacer pueblos con el mismo nombre, no pasa nada, pero tengan cuidado, porque no es mi pueblo, entonces, creo que le voy a cambiar el nombre, algo más fuerte, más difícil, porque, este, porque sí, a veces necesito participantes, y necesito personas que manden su solicitud, y no me llegan sus solicitudes por esos detalles, verdad, o sea, porque hay otras personas, si yo los conociera, yo los recomendaría, pero no los conozco, así que yo no puedo recomendar pueblos que no conozco, chiquillos, ok, y si ustedes buscan pueblos, deberían de ir a mis comentarios, y ahí, varias personas ponen nombre de sus pueblos, y todo, y preguntar las reglas, y todo el rollo, ahorita ya no necesito gente, ya por el medio de Whatsapp, me llegaron dos personas, y entonces, las acepté, así que, o creo que necesito una, no, no necesito ninguna, porque una persona llega provisionalmente a apoyarme, a ayudarme, es magos, es una hermosa belleza, entonces, le mando un besote enorme a mi magos preciosa, y, pero bueno, ya he explicado esto, vámonos a nuestro pueblo, al pueblo de ustedes, porque ustedes hicieron posible que mi pueblo esté aquí hermoso y brillante, ok, bueno, como les decía, traté de avanzar lo que más pude en los pedidos, pero la verdad es que ahorita, como estamos en época navideña, en época de posadas, en época de que hay rezos por todos lados, y yo, la verdad, yo no soy católica, no soy católica, pero respeto el catolicismo, respeto las religiones, respeto todo, hoy, precisamente, me encontré una persona que me dijo, yo le dije, ay, no, es que ayer fui a un rezo, entonces, me dice, ay, y tú yendo a rezos, así, tú yendo a rezos, ¿cómo vas a estar yendo a rezos? Pero si tú eres cristiana, y le digo, ¿qué tiene malo? Yo respeto las religiones, las creencias que tienen mis amistades, o sea, si mis amigos son católicos, yo les voy a respetar, y si alguien viene y me dice, oye, te invito a un rezo, ¿por qué no? ¿Por qué le voy a hacer el fuchi? ¿O por qué le voy a hacer el feo? Si es de otra religión, o lo voy a juzgar, o le voy a señalar con el dedo, no, 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 eso no lo hago yo, yo acepto cualquier invitación a sus religiones, yo estoy con mi oído abierto para escuchar cualquier cosa, ya mi corazón pertenece a Cristo, y ahí se va a quedar, pero no hay que hacerles fuchi, porque entre más uno hace fuchi, Dios te está viendo, entonces, acuérdense que venimos aquí a la tierra por un propósito, un motivo, y bueno, ya no les aburro con mi charla, y vámonos a lo que nos drugechencha. Bueno, pues aquí mi Petrovich no ha llegado, acá me dice en librito que tengo que hablar con Petrovich, es el único que me falta por hablar, pero no ha llegado Petrovich, así que vamos a buscarlo en el libro, ya que no ha llegado, vamos a ver en el libro si nos dice algo, no, la vida de obrero que repara calzadas, ha habido cambios inesperados, no solo ha empezado una relación romántica con, sino que también ha confeccionado una colección de ropa de moda, Petrovich, Petrovich, pero no me dice nada de lo normal. Bueno, mis queridos amigos, también tenía yo una sorpresilla por ahí, tengo, quiero regalar 500 diamantes, como ven, 500 diamantes a la persona que llegó Petrovich, Uy, cómo nos interrumpió Petrovich cuando iba a decir, ¿a quién le iba yo a regalar 500 diamantes? Ok, conoce a un hombre llamado Ernesto, ¿quién no conoce? A Che Guevara, tengo una camiseta con su cara, me la pongo en todas las fiestas, ayer, por ejemplo, no me la quité todo el día. ¿Qué celebraron ayer? Sí, cuéntenos, ayer me compré un todoterreno, es una fiera, aunque no tuve con quién celebrarlo, así que nos pasamos la tarde tomando cappuccino con Che Guevara. Ah, vale, pero buscamos un tal Ernesto que vive en nuestra ciudad, entonces no conozco a nadie, o mejor dicho, conozco a una persona, pero no creo que sea la persona que está buscando. No importa, puede que sea él, ¿de quién se trata? En realidad se trata de mí, yo también me llamo Ernesto. Y en qué sentido, no se llama Petrovich, sí, me llamo Petrovich, Ernesto Petrovich. ¿Y por qué nunca había dicho que se llama así? Por favor, míreme, Ernesto no me pega en absoluto, pero Petrovich, ¿por qué me buscaba? Ha venido su hijo, quiere conocerle. ¿Ha venido quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? No se preocupe tanto de qué trata, se trata de su hijo Andy, ha venido para conocerle. Ha venido mi hijo, me voy para comer algo, tengo un ataque de estrés, pero si está en una cafetería, le pongo algo, no, mejor me voy a fumar un cigarro. No sabía que fumaba, no lo hago, voy a empezar a fumar, o sea, voy a dar una vuelta, que me dé un poco de aire, me reuniré con mi hijo más tarde. Bueno, amigos, quería decirles también que tuve una rifa, una rifa con todos mis participantes hermosos y bellos de My Café. Hubo que Hate nunca me mandó el número que quería, así que no entró en la rifa, ¿ok? Así que les digo, miren, aquí están, no, no entró tampoco el regalo dorado en la rifa, porque todavía nos faltan como 24 mil diamantes para juntarlos, pero yo sé que con esas hermosuras que tengo aquí lo vamos a lograr, ¿ok? Bueno, les voy a dejar el video de la rifa para que más o menos vean cómo lo hago, o sea, es un poquito aburridicho, pero yo creo que mis participantes sí se van a echar el video para ver qué es lo que ganaron. Hola, hola, hola. Bueno, pues aquí está lo de la rifa. Esto es lo de la rifa, aquí ya empecé a cortar los nombres y aquí están los demás nombres, ¿ok? Y esto es lo que se va a premiar, ¿vale? Entonces vamos a ir en orden y pues vamos a ir sacando, hay un premio de un regalo azul y uno rosa, cuatro guaraná y tres cardamomos, un azul y dos tapiocas, cuatro galangal y tres azafrán, un regalo azul y dos cardamomos, un regalo azul y dos ginsé, cuatro guaraná y dos tapiocas, tres badianas y tres azafrán, cuatro anís y regalo rosa, cuatro pétalos y regalo rosa. Vale, entonces voy a empezar a cortar los papelitos y hacerlos bolita, aquí están todos los nombres de ustedes, premio se lleva. Bueno, vamos a empezar, aquí están los nombres, los boletitos, todos con su nombre aquí, perfecto. Bueno, como no tengo un vasito, usé esto, ¿ok? Así que ahí va a meter la manita mi bebé, pero primero les voy a decir qué regalo va primero. Primero vamos a sacar tres badianas y tres azafrán. Este, este regalo vamos a repartir primero. Saca un boletito. Eso, ahí en la cámara, muy bien. Baja un poquito las manos para que se te vea. Eso. ¿Quién se ganó eso? Quita tu manita, hijo, no se vea. Lupita. Lupita, te ganaste tres badianas y tres azafrán. Lo siento, Lupita, ¿ok? Ese es tu premio. Vale, ahora vamos a por un... Cuatro guaranás y tres cardamomos. Saca un boletito, hijo. José Luis, tú te ganaste cuatro guaranás y tres cardamomos. Ni modos, así es esto, chiquillos. Así es esto. Bueno, saca otro boletito porque ahora viene un regalo rosa y cuatro pétalos. Dale. Siree, te ganaste cuatro pétalos y un regalo rosa. O sea, este es Siree. Voy a ir anotando los nombres porque... Bueno, ahora vamos con un regalo azul. Es este de aquí. Un azul y dos cardamomos. Saca un papelito. Leti, te llevas un regalo azul. Leti se lleva un regalo azul y dos cardamomos. Ahora vamos otra vez. Ok, ahora vamos con cuatro galangal y tres azafrán. Vamos, hijo. Saca un boletito. Pero revolta así. Hay que moverlos. No, yo lo voy a ver. Biri, te llevas cuatro galangals y tres azafrán. Ahora vamos con un regalo rosa y dos azafrán. Vamos con este. Vamos, hijo. No miren mis uñas, eh. Están horribles. Su... Salinas. Salinas. Salinas te llevas un regalo rosa. Salinas. Ok, ahora vamos con cuatro guaranás y dos tapiocas. Vamos, hijo. Revuelve, revuelve. Eso. ¡Matthew! Se lleva cuatro guaranás y dos tapiocas. Ok, ahora vamos con un regalo azul y dos guaranás. Ya, saca el papelito, hijo. Esto se pone de suspenso porque mi hijo tarda un poquitito. Y creo que es Patico. Patico. Te llevaste un regalo azul y dos guaranás. ¡Felicidades, Patico! Ok, ahora vamos. Nos quedan uno, dos, tres premios. Cuatro premios. Vamos con un regalo rosa y cuatro anís. ¿Vale? Vamos, vamos. A ver, a ver. ¿A quién le tocará ahora? ¿A quién, a quién, a quién? ¡A Lali! ¡Uy! Un regalo rosa, Lali. ¡Bien por ti! ¡Felicidades! No pinta ya mi lapicero. Ok, ahora vamos con un regalo azul y un jeansé. Y dos jeansé, perdón. ¡Paola! 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 ¡Felicidades, Pau! Ok, ahora vamos con un regalo azul y dos tapioca. Esta soy yo, porque ahora sí entré a la rifa. ¡Felicidades, Pau! Ahora vamos con el premio mayor. El regalo azul y uno rosa. Ese es el fuerte. Y nos quedan tres papelitos chiquillos, tres papelitos. Y vamos a ver quién es el afortunado que se lleva ese gran premio. Y los demás, lo siento mucho, no les tocó nada. En el próximo les tocará. Oriana, felicidades, Oriana. Te llevas un regalo azul y uno rosa. Ahí está. Muchas gracias a todos por participar. Los quiero mucho. Muchos besitos. Y aquí está nuestro mini sorteo de todos los premios. ¿Vale? Adiós. Mañana mismo les estaré repartiendo sus premios porque les conviene a algunos recibir algo. Y si hoy ven el video, me van a decir si hoy lo quieren o mañana. Así que, besitos. Y besitos a mis niños hermosos. Bueno, besitos para todos mis niños que me ven y me escuchan. Bueno, les quiero regalar 500 diamantes. 500 que están por aquí, que los tengo por aquí. Quiero regalarles al primero que me diga cómo se llama mi primer video en YouTube sobre My Café. Ok, sobre My Café y la fecha. Si saben la fecha en la que fue subido el video y el nombre, el título del video, a esa persona le regalaré 500 diamantes. Un besito y tengan un hermoso inicio de festival ya que nosotros quedamos en segundo lugar. No, sí, creo que en segundo lugar. Vamos acá. No he entrado. Aquí está. Sí. En segundo lugar. Hermoso segundo lugar. Y muchas gracias. Los amo. Y adiós.